Bueno, vamos a retomar la información con la que iniciamos el noticiero. Daniel Benítez tiene nuevos detalles sobre el tiroteo de la embajada de Cuba en Washington. Daniel, ¿qué es lo último? Bueno, lo último es que la embajada de Estados Unidos en Cuba acaba de publicar un tweet donde dice la embajada de Estados Unidos condena el tiroteo a la embajada de Cuba. Aquí en Washington es un gran alivio que nadie haya resultado herido. Estados Unidos toma muy en serio sus responsabilidades con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas e insiste en una investigación completa y profunda. La primera reacción oficial del gobierno de los Estados Unidos. Pero vamos al reporte de la Policía Metropolitana de la capital norteamericana. Ahí se asegura que ellos llegaron a la escena de este tiroteo a las 2 y 10 de la mañana junto al servicio secreto en el 2630 de la 16 calle. Arrestaron a un individuo que posteriormente fue identificado como Alexander Alasa de 42 años por supuestamente ser el responsable de disparar al menos 30 balas contra el edificio de la delegación diplomática. Las autoridades en la escena encontraron el arma, un AK-47, calibre 7.62 de alto poder, ocho cartuchos listos para ser utilizados y al sospechoso se le descubrió una bolsa con un polvo blanco cuya sustancia no fue nombrada. Los motivos de este ataque, según las autoridades, en este momento se desconocen, pero dijeron que podría tratarse de un crimen de odio. Por cierto, un elemento interesante de este reporte, en el cargo de intento de asesinato, la víctima fue nombrada Janet Pumariego. Inmediatamente el régimen cubano ha comenzado una nueva campaña contra Estados Unidos y el canciller del régimen, Bruno Rodríguez, aseguró en una declaración que es un acto de terrorismo y culpó a la política norteamericana por este incidente. Hay que recordar que en los últimos días, el secretario de Estado, Mike Pompeo, los subsecretarios adjuntos Carrie Felipetti y Michael Cosart, junto a Mara Tekach, la encargada de negocios de la Embajada Norteamericana en Cuba, han sido duros críticos del tráfico de personas que han parado en programas solidarios de salud, lleva el régimen de la Habana. Documentos públicos consultados por América Noticias esta tarde indican, y esto revela nueva información sobre el sospechoso Alexander Alasa. Obtuvo una licencia de masajista en la Florida y ha estado vinculado a direcciones en el condado de Miami-Dade y Broward. Lo último también que hemos conocido, Félix, a esta hora, es que la audiencia que estaba prevista en una corte en Washington ha sido suspendida. El servicio secreto no ha dicho cuándo será puesta nuevamente esta corte y cuándo este sospechoso va a escuchar formalmente los cargos que enfrenta. Esta noche a las 10 en nuestro noticiero tendremos más. Yo soy Daniel Benítez, continúen con Félix.